Música Vida victorientala, lejana y pura A la patria cantala sin amargura No hay más huella tan lejos que la reartiga Y júgate el pellejo cuando la sigas Patria sola y patria, vida vital Patria sola, muda Ronde tu silencio, vida vital Vamos en tu ayuda En tu ayuda hay paisanos, monten pahuales Vamos mano con mano los orientales La, 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 la Vamos mano con mano los orientales Vamos mano con mano los orientales Vamos mano con mano los orientales